¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Soy Comunicólogo y hoy vamos a platicar de No se lo esperaban porque ahora sí la población sí despertó. Todo está en relación a que, a ver, ¿cuántos políticos conocemos aquí que siempre llegan de, no, sí, como todas mías, ¿no? Que llegan acá de, no, fíjate que yo y la madre que cuando estés conmigo vas a ver que vas a ver las pinches estrellas. Y bueno, que cada día llegan y te enamoran y te enamoran y te enamoran cada día. Y llega el momento en el cual dices, bueno, pues vamos con este cabrón. Porque al parecer sí es distinto a toda la bola de tranzas que han venido y nos dicen puras pinches mentiras. Bueno, pues sí, el pueblo se cansa de tanta pinche tranza. No son frases mías, son frases del viejo guango o frases como Amor, con amor se paga. Parecen frases de telenovela de TV Azteca acá de todas pinches piratas. O de Televisa de hace muchos años, así como la de María del Barrio y la madre. Bueno, en relación a todo esto quiero platicar contigo porque resulta que en un municipio de Morelos pues literalmente le dieron un pinche levantón a un alcalde por andar de pasadito de lanza. Quédate porque te voy a platicar de cómo es que venía la comunicación política de este güey y cómo es que la población, pues sí, se cansó de tanta tranza. Y por otro lado, el tema de García Luna. Quédate porque se va a poner buena esta plática y también te tengo una invitación para que por medio de este canal te puedas ganar 15 mil varitos. Así que, bienvenidos a este remocho y pechocho canal de Soy Comunicólogo. Cuántos políticos hemos visto que llegan y te dicen fíjate que yo sí voy a pavimentar ese pinche bache que siempre se te llenan, se te ponchan las llantas. O yo sí voy a destapar las alcantarillas porque estoy hasta el gorro de que tu casa huela a caca flotando. Bueno, pues todo eso parece que en Morelos les decían así hace algún tiempo. Mira, vamos a ver. Según este medio El Intermediario, el epicentro de la noticia, esta noticia fue el veintiocho, lo vamos a acercar un poquito más, el veintiocho de abril del dos mil veintiuno. ¿Y qué decía ese jovenzuelo Daniel Domínguez, conocido como el Pitufín? Decía, vamos a revivir Zacualpan y llevarlo al progreso del partido de encuentro social. Uno de esos partidos políticos que todos sabemos que es una de las cosas más satélites de Morena, para que no seamos pendejos. Entonces, ellos hicieron su campaña en Morelos. Entonces, ¿qué es lo que venía a decir este jovenzuelo? Decía el ingeniero, el ingeniero Daniel Fernando Domínguez Ocampo, mejor conocido como el Pitufo, candidato a la presidencia municipal de Zacualpan de Amilpas, por el PES, inició exitosamente su campaña bajo la divisa de ser un hombre de valores, humilde y sencillo, a quien lo inculcaron en la primordial, que en lo primordial es ayudar a la gente. Y fíjense lo que decía ahí. Soy candidato a la presidencia de nuestro hermoso municipio de Zacualpan de Amilpas, del que me siento orgulloso, amo Zacualpan, sus costumbres, tradiciones y la gente cálida que me recibe, fueron las palabras del ingeniero Daniel. Y luego, dos horitos después, hoy en la mañana, para que la legión del rebusne no diga que nada, aquí leemos puros medios chayoteros, les presento en la jornada. La jornada dice que detiene al alcalde de Zacualpan en Amilpas, Morelos. Todo esto por pasado de lanza. Sí, así es, porque la gente, tal cual, se cansa de tanta pinche tranza. ¿Por qué los parodadores se trasladaron de obligar al alcalde de Zacualpan a firmar su renuncia? O sea, literalmente, este compa, se le hizo muy sencillo a don Pitufín publicar una foto con una pinche fusca, así nomás, así como acá tirando barrio, ¿no? Entonces, la gente, como bien lo dice esta nota, estaban hasta un poquito, hasta los huevos, de que este señorcito, pues básicamente, tenía temas de extorsión, y de desvío de recursos, del municipio, así que cuando lo hicieron, y lo increparon, y se le ponen enfrente, y le dicen, pues ahora renuncias, perro, porque ya nos cansamos, de que tú seas nuestro alcalde, resulta, que van a su carrito, y encuentran, la famosa pistola, eso, es uso exclusivo, del ejército. ¿Qué es lo que hace un alcalde de Morelos ahí? Uno de los partidos satélites de Morena, el partido de encuentro social, con, además de esa naturaleza, como, ¿qué chingados tiene que estar haciendo un alcalde con eso? Y bueno, pues sí, así fue como sucedió, en este, en este aspecto, de, Sacualpan. La verdad es que es para que se den cuenta, ¿por qué tipo de personajes se están votando en esta, en esta política de México? Es que la verdad es que llegan con su discurso, tan frívolo, de yo soy cercano al pueblo, va a saber que yo sí, va a ver Doña Chonita, que yo sí soy transparente, que yo sí soy de los que le va a entregar el corazón al trabajo, que sus nietos van a tener educación, de primera, y sobre todo, la primera que voy a hacer, es andar armado, porque luego, si la gente piensa que la ando traicionando, pues no vaya a ser que me vayan a meter un plomazo por el Floyd. Pues sí, así fue como, literalmente, este, el pitufín, pues literalmente estaba armado, y se estaba pasando de lanza. Por otro lado, García Luna. García Luna, ¿de qué lo están increpando a este hombre, que ya lo tienen allá metido en el botiquín, en Estados Unidos? Lo cual, que si la neta, es culpable, que lo refundan en el bote, pues si es lo que queremos los mexicanos, ¿a poco no? Díganme sí o no. Los mexicanos lo que queremos es que los políticos corruptos, y los políticos que juraron hacer todo por el bien de nuestro país, son encontrados culpables de alguno de los delitos, pues tienen que pagar con la justicia, cabrón. Está bien sencillo de entender, del partido que sea. Porque luego aquí ya viene la legión del rebuce de, a ver, a ver, entonces, ¿por qué no estás opinando del García Luna? O sea, tu papá es Calderón. Y eso es que no, güey. Está bien sencillo de entender. Si García Luna es culpable, que lo metan a la cárcel, y es lo que queremos todos los mexicanos. Y sí, así como les dijeron a ustedes que iban a meter a la cárcel a los expresidentes, y que no los hicieron, así es como queremos ver que actúe la justicia, a favor de los mexicanos, por el partido que sea cabrones. Y eso es lo que queremos. Díganme el mexicano que quieran, que no busque eso. El que ustedes me digan. ¿De qué acusan a García Luna si es que tú no sabes? Simplemente el gobierno estadounidense alega que García Luna se convirtió en miembro de la organización desde enero del dos mil uno, en uno de los cárceles mexicanos. En total enfrenta cinco cargos, tres por conspiración de narcotráfico, o de crimen organizado, uno por pertenencia continuada a una organización criminal, y otra por emitir declaraciones falsas a las autoridades estadounidenses cuando solicitó la ciudadanía de este país en el año dos mil dieciocho. El exsecretario de Seguridad se declara inocente de todos los cargos. Su defensa argumenta que, de hecho, su cliente era colaborador de la administración de control de drogas estadounidense, la DEA, por sus siglas en inglés. Entonces, mi pregunta para ti es, ¿crees que sea culpable o que no sea culpable? Déjame tus comentarios. No lo sé, pero yo estoy seguro de algo, que mi chamba no es encontrar si es culpable o no, pero si ellos encuentran que es culpable, que lo metan a la cárcel. Está bien fácil. Eso es lo que queremos los mexicanos. Que se haga justicia de los políticos corruptos de este país. ¿Me equivoco? ¿Va que no? Por ejemplo, lo que te puedo decir es que, no es, es que ya parece hasta broma. Ya parece hasta broma. Te voy a poner uno de los que, en Twitter, hasta ahorita, podría ser uno de los candidatos para ser un próximo político de Morena. Vamos a escucharlo muy bien, porque la verdad es que es, eh, inmamable, inmamable este, TikTok de este joven. Vamos a escucharlo. Ok. Oficialmente soy una persona pensionada por mi discapacidad chico-social. Me lleva la verga. Para las personas que no entienden, mi chota está cucú, nos funciona correctamente. Y a pesar de que me veo súper guapo, estoy loco. O sea, literalmente me tomé muy en serio el decir en la secundaria, ajaja, que sí, ya estoy muy loca. Entonces, nada más que voy a contar una pequeña experiencia. Para mí fue muy difícil meter los papeles, porque pues no se me nota que soy discapacitado a psicosocial. O sea, quién, según quién. Y recuerdo perfectamente que cuando fui a dejar los papeles, había un pinche señor que estaba acomodándonos en la silla. Y ese era su trabajo. Y este, y literalmente cuando me vieron, dijo, ¿tú qué discapacidad tienes? Y yo, pues, y me dijo, no, eso no te impide trabajar, eso no te impide ser que esa... Y le dije, cállate el hocico acomodador de sillas. Tú nada más haces un trabajo y acomódame, ya que la doctora me diga si sí o si no. La doctora dijo que sí. Así que con tarjeta, hermano, te dijo, hijo de tu puta madre, ¿ves que sí estoy discapacitado? Así tal cual. Entonces, sigan votando por esas pendejadas que luego llegan y les dicen que sí son del pueblo. Bueno, mi sabio, quizá podamos ver algo así como candidato a alguna presidencia municipal o alguna diputación, porque sí, no lo veo muy lejano. No sé qué es lo que pienses tú, déjame tus comentarios y también te invito por favor a que te suscribas a este canal. ¿Qué es lo que va a pasar cuando este canal a finales del mes de marzo llegue a cien mil seguidores o antes vamos a rifar quince mil varos a un solo ganador. Agarraremos los cien mil suscriptores, haremos una rifa en una aplicación de web para que sea todo transparente y el ganador se va a ganar quince mil pesitos. Así que si tú conoces a alguien que se quiera ganar quince mil varos, pues le puede decir, mira, ve y suscríbete al canal del Sol Comunicólogo, ese güey, nomás porque veas sus videos y te suscribas, pues ahí va a estar. Así de fácil, bien sencillo. Vayan a ver el video que está en la, en el canal de YouTube, miren, se los voy a poner aquí en pantalla para que, digo, pues entendamos todos de qué se trata esto. Se van a YouTube y le van a poner, eh, ganarte aquí, aquí está. Le van a poner en YouTube, le van a poner Soy Comunicólogo, hola, están aquí, y se van al perfil de este canal y lo que van a encontrar va a ser este, este mismísimo, mismísimo video en el cual ganar de quince mil pesos es muy sencillo. Lo vas a escuchar, va a escuchar las instrucciones y te puedes ganar quince mil barritos porque sí, a finales del mes de marzo, si este canal llega a cien mil suscriptores, una persona se va a ganar quince mil pesos. Cuídense mucho, nos vemos a la siguiente y como siempre, como siempre les digo, aunque te calles, sigues comunicando y no se lo esperaban, la población ahora sí despertó. Bonito día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!